¡Vamos! 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 ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Hoy en mi háblame visito Entro en mi habitación Tu beso me despertó, y al principio me asustó Tu boca está llena de olas, tu voz cuando me veré en la noche El novio nos aguamos, tu voz cuando me gan feliz Por mi corazón me al día 1.7.8.8.9.9.9.10 Me llevo de Guatequer, a lumbar de chuda negra, me perfecto a la muerte, bebiendo agua y el ser. Del infierno hay rock and roll y cochila, se choca y despeda ya. Del infierno hay rock and roll y cochila, se choca y despeda ya. Objetando los dientes, no reímos de la gente. Si esto es el infierno, te lo haré por tu mansión. Del infierno hay rock and roll y cochila, se choca y despeda ya. Del infierno hay rock and roll y cochila, se choca y despeda ya. Hasta el voto da me la vez. Hasta la 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 la, se choca y despeda ya. ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!